...por el partido, estábamos hablando acá con Ariel incluso, ¿qué pasó? ¿por qué te expulsó? No, bueno, no sé si ustedes la vieron, ya... La verdad que me gustaría que me den una explicación de lo que pasó. Quizás por ahí me cobra el FAO que pasó ahí en el estadio, pero no... Yo después no le dije, en ningún momento lo insulté, en ningún momento lo putié, no le dije nada, por eso me agarró la cabeza y no entendía el por qué. Sí, pero bueno, ya caemos siempre las mismas, por ahí se equivocó y nada, no se puede hacer nada. Pero la verdad que me gustaría que me den una explicación porque no se entiende por qué me expulsaron. Seguramente cuando reveas la situación vas a ver, digo, no solo en esta amarilla, sino que quizás la primera amarilla también te puede dejar con bronca. Sí, y la más bronca que me da es que a mí me expulsaron con el general de La Plata, por un supuesto último hombre, me han sacado la amarilla y después le dijeron, al juez de línea le avisó al árbitro, que no sé quién en ese momento, y me terminaron expulsando. Acá se tenía que haber hecho lo mismo y la verdad no pasó. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir, quizás se confundió, quizás se equivocó, ya está, ya pasó y bueno, por suerte el equipo dio una muestra de carácter al segundo tiempo y lo pudimos empatar. Puntualmente en el juego se vio una especie de ciclotimia, el primer tiempo un equipo desdibujado y en la segunda parte un cambio de actitud. ¿Qué pasó en el entretiempo? ¿El actuario hubo alguna palabra? No, no, bueno, generalmente podemos tener un partido que entramos dormidos, los equipos que tienen jerarquía saben sacar adelante este partido, pero nada, en el primer tiempo sabemos que habíamos jugado mal, que necesitábamos tener la pelota, muestra el carácter y bueno, el segundo tiempo lo pudimos hacer. ¿Son esos partidos donde también queda la sensación que quizás con 11 hasta lo podían ganar, después con 10 sintieron quizás un poquito el resto físico que les quedaba? Sí, sin dudas, bueno, ya hablando con los chicos sabíamos que podíamos dar la vuelta, el partido lo teníamos controlado, pero bueno, como te dije, lo importante me quedó este partido que el equipo dio vuelta al resultado, con una muestra de carácter que acá es muy difícil jugar contra estudiantes, por ahí en la cancha que estaba por ahí media mala, pero bueno, no pasa nada, está todo bien. Muchas gracias.